Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de un mundo donde convergen monstruos gigantes, samuráis, mafiosos, heroínas animadas y mucho más, el cine japonés. La industria del cine japonés es la tercera más grande del mundo, produce alrededor de 600 películas al año y ocupa más del 50% de su mercado nacional. Todo comenzó en 1897, cuando un equipo de ingenieros franceses llevaron un equipo Lumière al país del sol naciente. A modo de curiosidad, filmaron algunas escenas de la vida cotidiana, como geishas caminando por las calles de Tokio o luchas de sumo. No pasaría mucho para que los japoneses empezaran a experimentar con la narrativa a través del cine. Comenzaron filmando obras de teatro kabuki, las cuales representaban escenas del periodo Edo, naciendo así uno de los géneros cinematográficos más populares de Japón, el jidaigeki, o como lo conocemos de este lado del charco, cine de época japonés. Después de esto, veríamos un estancamiento en este género en el cine japonés y también sufriría de un retraso técnico en producción, ya que aún en los años 30 se seguían produciendo cine mudo en Japón. Tal vez esto último se explique por la existencia de los Benshi, personas dedicadas a traducir los subtítulos para aquellos que no podían leer. La importancia de los Benshi era tal que mucha gente iba específicamente a verlos a ellos más que a la película. Iniciando la década de los 40, el cine sonoro por fin encontraría su lugar en Japón, y en 1943 haría su debut ese director que todos conocemos del cine japonés, Akira Kurosawa. Si han visto otros de nuestros vídeos donde hablamos de historia de Japón, saben qué es lo que sigue. Durante la ocupación de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue expuesto por primera vez al cine hollywoodense, en especial a las animaciones del productor Walt Disney. Esto alimentaría a una nueva generación de directores, que buscarían realizar un cine más complejo y con un mensaje antiguerra. Por eso en la década de los 50 veríamos nacer al género kaiju, y en 1954 se estrenaría la película que lo cambió todo, Gojira, presentándonos a Godzilla como una metáfora de las armas atómicas destruyendo el mundo. Otro director que empezaría a destacar en esa época sería Yasujiro Ozu, el cual explotaría la contraparte del cine de época japonés, el Gedai Eki, mostrándonos escenas de la vida contemporánea, y su obra maestra sería Cuentos de Tokio. Esto haría de los años 50 la época de oro del cine japonés, y realmente no tendría un final claro, ya que durante la década de los 60 y hasta los 90, el cine japonés siempre fue reconocido por los Oscar, el festival de Cannes y el de Venecia. En 1984 saldría el primer éxito del cine animado japonés. Si bien desde la década de los 40 había habido producciones de gran éxito local en Japón, no sería hasta este año que veríamos Náusicaa de Hayao Miyazaki, quitándole por primera vez la vista del mundo a Disney y concentrándose en las producciones japonesas. Esto se afianciaría cuatro años después con Akira de Katsuhiro Otomo, siendo la primera producción de animación japonesa con un presupuesto millonario. Durante la década de los 90 aparecerían directores de renombre, como Satoshi Kon, Takeshi Miike y Takeshi Kitano, regalándonos obras maestras que han inspirado incluso al cine de Hollywood. Comenzando el milenio, veríamos como Hayao Miyazaki gana el Oscar a Mejor Película Animada por el viaje de Shihiro, pero no asistiría a la ceremonia a recoger su premio como protesta ante la invasión de los Estados Unidos en Irak. Ocho años después, Okuribito ganaría el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Un caso muy curioso, ya que esta película no tuvo ningún éxito en taquilla, ni siquiera en Japón. Pero en serio, búsquenla, es una película preciosa y en español le pusieron el horrible nombre de Violines en el Cielo. Spoiler, el protagonista no toca ningún violín. Durante este periodo, veríamos el momento de oro de otro género, el terror. El cine de terror japonés se difiere del occidental por la creación de ambientes, volviendo a los fantasmas y eventos paranormales en simples excusas, para ver a una persona en una situación increíblemente incómoda, envolviendo al espectador y volviéndolo aterrador. El mundo del cine japonés es enorme, teniendo obras maestras y cine basura que es tan malo que es bueno. Un poco para todos. Y si hay alguna película que quieres compartirnos, déjala en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartirnos? Tú dinos. Si te gustó este video, dale manita arriba, comparte con tus amigos y no olvides darle clic en la campanita. Yo soy Pablo y nos vemos en el siguiente FAQ Japan. Matane. ¡Gracias!